Entre los santos del 9 de diciembre te hablo hoy de la beata Clara Isabel Fornari. Esta joven nació en Roma el 25 de junio de 1697 y fue bautizada como Ana Felicia Fornari. Murió en Todi en 1744. Cuando tenía apenas 15 años ingresó en el convento de las Clarisas de Todi. Al año siguiente hizo sus votos y tomó el nombre de Clara Isabel. A esta edad comenzó a tener fenómenos extraordinarios que se repetirán en su vida. Los médicos y el confesor comprobaron que sus éxtasis eran reales. Sus manos, sus pies y sus costados se marcaron como los estigmas de la pasión de Jesús y a veces le sangraban. Lo que podría haber sido motivo de soberbia y vanidad por parte de esta hermana fue en su vida motivo de hacerse aún más humilde y poner su sufrimiento al servicio de los demás. Por eso fue declarada beata, porque supo ver en lo que le pasaba en su vida la mano de Dios. Con su testimonio me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero.